¿Cómo se encuentra él en estos momentos? Al menos está... pero en este momento él está sufriendo de una presión alta. Parece que como es de familia, de mi familia, está como yo igualito, está hipertenso, que no le baja la presión. ¿Él ha sido sometido a una intervención quirúrgica? Sí, sí, una... ¿Cómo ha salido? Felizmente, bien. La operación ha sido bien. Ya estamos viendo ahora cómo va a quedar todavía, no se sabe porque está todo vendado, todo hasta que vaya solito pegando los tornillitos que le han puesto, las rejillas. Todavía no, inclusive no me llama, pero mi esposo me llamó y me dijo que la presión no le baja. Y debe ser como yo, porque yo soy hipertensa. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Le han dado esperanzas de que él va a salir bien? Bueno, los médicos dicen que para ellos ha sido algo, este... un éxito su operación y que todo también depende de ambos, tanto de él como de los médicos. Precisamente el día de hoy usted está realizando una actividad, una apoyada para conseguir fondos. Sí, sí, porque ahora viene el postoperatorio que es lo más... Lo más costoso. Exactamente. Hasta el momento, ¿cuánto va gastando con toda esta operación? Ay, no tengo ni idea, pero por lo menos se va gastando cerca de... algo de 28 o 30 mil soles. ¿Y ha recibido ayuda de parte de alguna autoridad o de parte de alguien? La única que he recibido es de la ministra que me dio, este... 2.500. Después... ¿La ministra es la única que se ha pronunciado? Sí. Nada más. ¿Qué se sabe con relación a las investigaciones? De eso sí, la verdad que yo no sé nada, porque se dice una cosa, se dice otra, sino que yo puse que era un... un choque, otro diciendo otra cosa. La verdad, no la podría decir, porque yo no tengo tiempo, pero ni siquiera... Lo único que quiero es que esto salga bien para poder ir a ver a mi hijo, que hasta ahora no lo puedo ver. ¿No ha podido viajar a Lima? No he podido viajar a Lima por recursos económicos y porque también tengo que llevar plata, porque cada día todo lo que piden es carísimo. Y todo eso me han dado allá en Lima para yo ir pagando, ¿no? Hay muchas personas que han conocido a su hijo y que de alguna forma han tratado de ayudarlo, pero no han sabido a dónde dirigirse. ¿Usted le podría dar algún número de teléfono, de repente su dirección? Residencial San Martín A115, me están llamando por teléfono. ¿Y su número de teléfono? 23 7304. Toda ayuda será bienvenida para ustedes. Ya, muchas gracias, desde ya le agradezco bastante. ¿Ya? Gracias.